Y ese son el pistolero, dice... ¡Eso! ¡Y el grito de las mujeres chingonas! ¡Hey! ¡Eso! 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 Música Bailele, bailele caballón compadre, compagüicho Más de Sistema Germona Y hace ser los varios Música Zapateles Toma el son Son azor Música Y tan bonita Y encarga el pelo suelto Si no suéltenselo porque tan bonita que se mira dice Música Y a la vez que lo suspira yo se lo sabe Ya de tanto caminar la vereda se camina Quiero a su casa llegar nada más que no maní Un amigo platique Tan bonita que se mira Tan bonita que se mira Música Y es el cóndor Música Música Y es el cóndor Música 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 Para don Adolfo Vargas El administrador de la UDR Y para Marcela De parte de Pecheri Música 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 Para la gente que se desarrolla el compadrito Música 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 Y el grito de la mujer en Chigona